Bueno, verdaderamente es que es inaudito, porque cualquier jefe de gobierno de este país, de derechas, de izquierdas, medio pensionista, rey, no rey, es que alguien que le hubiera planteado esta lista de infamias, se la hubiera tirado directamente a la cara. Y este tío ha seguido negociando. Y es que el grado de traición, el grado de debileza del señor Sánchez no tiene precedentes en la historia de España. Y me explico, ya que estoy con el historiador que más sabe de los grandes traidores de España, lo que ha hecho Sánchez no tiene parangón. Porque por poner dos ejemplos de este libro que tiene usted aquí, de los grandes traidores, ha habido traidores a lo largo de la historia de España, y corríjame usted si me equivoco, que han hecho un daño muchísimo mayor del que probablemente va a perpetrar este, porque está totalmente abrasado por el tema de Torras. No volverá a ser presidente de este país jamás, y probablemente ni siquiera volverá a ser cabeza de lista de lo que quede del Partido Socialista. Bueno, por coger dos ejemplos. En el año 711, cuando los musulmanes llegan al norte de África, el conde don Julián, que mandaba a la plaza de Ceuta, bueno, les facilita el paso. ¿Por qué lo hace? Por una venganza personal. Que no es perdonable, pero sí entendible. El rey Rodrigo había violado a su hija de una manera vil, y bueno, el padre, pues realmente se siente obligado a tomar venganza de este hecho.